¡Suscríbete al canal! ¡No vas a rirlo, mi amor! ¡No vas a rirlo, mi amor! ¡No vas! ¡Se van a caer de miedo, por favor! ¡No vas! ¡No te voy a poner a mí! ¡Si vas bien, güey! ¡Pero no veo el símbolo! Por ahí, güey, derecho Este, güey, no sabe manejar, güey Nada más porque nuestro planeta da, güey ¡Mala ver! ¡Mala ver, güey! Mira, güey, vamos a... ¿Te ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí a ver, compa! ¡Vamos a llegar y vamos a decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a decir, venimos en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Venimos en paz con los... ¡No ven, terrícola! Jajaja, vamos a ver, mira la cara de este wey, wey Ha, ha, ha1! ¿Qué fe? ¡Vamos a ver! Ha, 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 ha... ¡Hm! 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 Mira we, voltea a verme we, me estoy sintiendo raro we este planeta Jejeje, jejeje Jejeje A ver, veo Jejeje 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 que me ve que me ha olvidado Jajaja Jajaja Jajja Jajaja 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 Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Jajajaja Jajaja Lero we... Ando bien... Jajajajaja Ando bien astral we Miren y salen heridos No, 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 no...